Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el ca... Bueno, en mi caso, mi instituto fue creado en los años 60, fue el tiempo cuando después de la Segunda Guerra Mundial y los años 50 de la recuperación económica de Alemania, ya hubo un nuevo auge económico y en Hamburgo siempre hubo las asociaciones comerciales vinculadas con el mundo, con África, con Asia y también con América Latina. En ese tiempo, creo que la idea venía del lado de la política, tal vez sería bueno tener algún instituto más bien académico, científico para investigar, realizar investigaciones sobre esas regiones, esos continentes. Con las cuales Alemania estaba realizando interacciones comerciales, entonces en ese tiempo se creó el Instituto de Estudios Latinoamericanos. En ese tiempo todavía fue independiente, más tarde nos hemos afiliado con otros institutos trabajando sobre otras áreas. De cierta manera, la idea es que trabajamos los temas de la actualidad de América Latina, entonces también en el transcurso de esas décadas, desde los años 60, también los temas han cambiado y actualmente son diferentes temas. Trabajamos sobre el tema del regionalismo latinoamericano, de los problemas del regionalismo, sobre las relaciones entre Europa y América Latina, la importancia de China para América Latina, las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Por algún tiempo también tuvimos muchos investigadores trabajando sobre las movilizaciones de los pueblos indígenas en América Latina. Estamos bastante fuerte en temas de los sistemas políticos, de los problemas y desafíos de los sistemas presidenciales que hay en América Latina. Tenemos un área de estudios sobre paz y conflictos, con un enfoque especial en Colombia, en todos los procesos después de los acuerdos de paz en peligro otra vez. Tenemos un colega que trabaja especialmente el tema de Cuba y además trabajamos el tema del día, no solamente en América Latina, el tema del populismo, cuáles son las zonas, las diferentes formas. Hablando sobre la integración de América Latina, la gran pregunta es sobre qué hablamos, sobre qué regiones. Es toda América Latina, es Sudamérica, es el Caribe, es Centroamérica, entonces tenemos en América Latina una región muy fragmentada y eso explica también algunos problemas de la integración regional y también la base económica es muy distinta de Europa. Ahora en Europa tenemos un comercio interregional del 60% y creo, no tengo las cifras, que antes de la creación de la comunidad europea hubo un comercio muy estrecho entre los países, interrumpido por las guerras, claramente. Y en América Latina tenemos un comercio interregional debajo del 20%, eso hace una gran diferencia, por eso tal vez también los incentivos de cooperar más en el área económico son mucho menos que en Europa. Entonces también muchas veces el regionalismo latinoamericano tenía mucho más una base política de la voluntad política y tal vez menos una base en la necesidad económica de coordinarse. Creo que UNASUR fue un proyecto muy interesante, crea una organización para Sudamérica en ese caso, pero también creo que fue la primera vez que Sudamérica ha tratado de darse una organización conjunta y no sé si fue solamente un proyecto de Hugo Chávez, creo que también fue un proyecto del gobierno de Brasil que empezó durante el gobierno de Cardoso con esa primera cumbre de los presidentes sudamericanos en 2000 y al final fueron diferentes iniciativas. Creo que fue la idea de Chávez, de una cooperación más estrecha de Chile más tarde en Sudamérica, pero también un proyecto Brasil de crear de cierta manera una zona de influencia propia que fue llamada Sudamérica. Y en una zona de las dos iniciativas de Chávez y del gobierno de Brasil al final se juntaron. Y al final también los otros gobiernos participaron con diferentes motivos, algunos con más dudas. Creo que Argentina fue muy difícil de convencer a los argentinos. Chile estaba más a favor, Colombia también tenía mucho, no estaba tan convencido al principio, pero al final se llegaba a uno a sur, que fue creado. Para mí fue un experimento muy interesante que tenía con esa estructura flexible, con los consejos sectoriales, donde fue posible para los países cobrar más en los sectores donde tenían más interés. Creo que en el caso de Brasil fue muy activo en el sector consejo de salud, porque el Instituto Sudamericano de Salud está en Río de Janeiro. Creo que Argentina, también Chile tenía más interés en el sector de defensa. Y en infraestructura todos estaban interesados. Tal vez otro aspecto de UNASUR que tal vez fue positivo, que no ha sustituido a las organizaciones existentes, porque los estatutos de UNASUR mencionan especialmente al Mercosur, a la comunidad andina, como columnas en lo económico. Eso también fue un factor positivo, por eso también yo diría que con la crisis de UNASUR no termina el regionalismo sudamericano, porque todavía hay organizaciones que sobreviven, como el Mercosur, la comunidad andina, la Alianza del Pacífico, que ya es más allá de América del Sur. Alba, que también es más allá de América del Sur, pero también con muchas dudas respecto al futuro. Entonces, eso también fue un aspecto positivo. Ahora, ¿qué pasa en el futuro? Eso no sé. Creo que lo que podemos ver en el momento es algo como una reconfiguración de la arquitectura regional sudamericana. Creo que tal vez en el futuro, eso depende mucho del gobierno de Brasil. Tal vez el Mercosur, tal vez podría tener un poco más de protagonismo otra vez. Creo también la comunidad andina va a sobrevivir, que de alguna manera, y también la Alianza del Pacífico. Ahora depende un poco de la interacción entre esas organizaciones existentes. ¿Qué pasa con ProSur? No sé. Hasta ahora solamente fue una reunión de siete presidentes. No sabemos si hay una segunda reunión. Si leemos la declaración de Santiago, creo que la mayoría de los tópicos que estaban allá ya estaban en los estatutos de UNASUR, ¿no? Entonces, antes... Si hablamos sobre la crisis del regionalismo, eso no se puede discutir sin discutir también el tema de Venezuela. Venezuela, creo, al fin de cuentas, Venezuela fue el punto de partida para la crisis de UNASUR. ¿El principio democrático? Claro, por un lado, para mí es una cosa un poco trágica, casi una ironía de la historia cuando fue creado UNASUR. La idea detrás fue que los sudamericanos van a solucionar sus problemas de su propia cuenta, sin intermisión de afuera. Que, de cierta manera, también UNASUR sustituía a la OEA en temas de mediación de conflictos. Y hubo ese famoso dicho de Maduro de 2016, cuando dice, bueno, UNASUR, a la OEA, al basural de la historia, UNASUR ahora es todo. Ahora, el resultado que podemos ver, que todas las organizaciones regionales están en crisis. Todavía no hemos hablado sobre SELACI. Y la única que todavía funciona, más o menos, es la OEA. Es un poco una de las ironías de la historia. Y creo que la gran tragedia es que no fue posible para los países sudamericanos de solucionar el problema de Venezuela por su propia cuenta. Ahora, América del Sur ya no cuenta en la solución del tema de Venezuela. Ahora, la crisis de Venezuela se va a solucionar entre Washington, Beijing, Moscú y tal vez Habana, pero los países sudamericanos ya no cuentan. Y creo, ¿cuáles son las razones? Por un lado, hay que discutir un poco, cuando se habla de una unión de estadios sudamericanos, es necesario también tener un cierto consenso, cuáles son los valores básicos de esa unión. Y eso, ese consenso básico ya no existe, ni en relación al modelo económico, pero tampoco en relación a los sistemas políticos. Lo que hemos visto en los últimos años es una cierta flexibilización o una interpretación casi postmoderna, que es democracia o no es democracia, cada uno lo define por su propia cuenta, ya no hay más, existe más un consenso en la región, y no existe más un consenso en la región. Una pregunta difícil para un observador de afuera, que tiene menos conocimientos. La pregunta es de brasileños. Bueno, bueno, bueno. Creo que esa pregunta tiene varias dimensiones. Por un lado, hay que ver la dimensión puramente institucional. Creo en eso, en ese caso yo diría que Brasil todavía es una democracia. Creo que las elecciones son más o menos limpias, hay un control electoral, no hay dudas que al final, al fin de cuentas, de contar los votos, que no son los votos reales. Y también todavía hay una separación, división de poderes. El Congreso es un cierto contrapeso al presidente, el poder judicial tiene cierta independencia. Es un sistema federal, donde en los diferentes estados hay diferentes gobiernos. Eso claramente es una democracia. Por el otro lado, eso es lo mismo en Europa. Al final, ¿cómo funcionan esas instituciones? Hay problemas, creo. Por un lado, lo que podemos ver ahora como un proceso en casi todo el mundo, el surgimiento de políticos populistas con un discurso negativo, manipulativo, usando también los medios sociales. Es un tema, es un peligro de la democracia. Pero eso es un poco también una cosa paradoja. De cierta manera, el peligro por la democracia no viene afuera de los enemigos de la democracia, sino viene por adentro, por personas aprovechando los mecanismos de la democracia, ganando elecciones. Pero al final de cuentas, también son los ciudadanos que votan esas personas. Creo que tenemos problemas también ahora en Europa con Polonia y Hungaria, donde existe ese proceso de una supresión de las instituciones democráticas. Pero también allá, al final, fueron los ciudadanos que han votado a esos políticos. Eso es un gran contraste, que la democracia puede morir por los mecanismos democráticos. Uno de hablar de Estados Unidos también, donde también fue elegido un presidente que no respeta muchas reglas. Bueno, tampoco Estados Unidos no es un sistema democrático. De elecciones tremendamente cerrado. Además, claro, con ese sistema anacrónico, creo, donde la candidata que ganó la mayoría de los votos, no ganó la elección por el sistema de esos gremios de electores. Eso es claro. No se puede integrar a América Latina sin saber qué pasa en los países vecinos. Y me parece un poco muy raro que tal vez hay más estudios sobre América Latina en Europa que en América Latina misma. Entonces, creo, sería también una tarea de los países latinoamericanos de conocer más a sus vecinos, también respecto al idioma, que creo que los que hablan español aprenden el portugués y al revés, y para integrar el Caribe también un poco de inglés. Eso sería bueno, pero creo que es importante saber más sobre los países vecinos. No puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el ca...